como siempre os recuerdo que si le dais al botón del me gusta ayudáis muchísimo a que este canal continúe creciendo y dicho esto también os recuerdo que en 91football.com podéis adquirir camisetas como esta por ejemplo como esta a un precio bastante bastante asequible y no solo camisetas también chandals, polos, botas de fútbol, shorts, lo que queráis a un precio bastante bastante asequible y os recuerdo también que con el código CHIRIN tenéis un 8% de descuento en todos vuestros pedidos tenéis toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo y dicho esto tras ese empate contra la Lazio allí en Roma ese empate que fue bastante bastante agridulce no un partido donde el Atlético de Madrid dominó bastante al equipo italiano pero en el último minuto el portero del equipo italiano que bueno a los hechos me remito no marcaba un portero en Champions desde el año 2012 nos tocó a nosotros el portero decidió rematar de cabeza y empatar el partido y no permitirnos puntuar de tres de momento todavía no podemos hablar evidentemente de que peligre el pase a los octavos de final de la Champions League pero si podemos decir que oye hay que tomarse este partido en serio es el Feyenoord y tal más de lo mismo no en la anterior jornada no es que es la Lazio es la Lazio tranquilo la porrita yo digo que 0 a 5 y no no la verdad no como decía en su día el señor Pep Guardiola no existen rivales pequeños no no existen partidos fáciles no existen partidos asequibles venimos de perder 3 a 0 en Mestalla en Mestalla contra un equipo de chavales y venimos también de ganar por 3 a 1 a un Real Madrid que viene de un pleno de victorias brutal no hay quien pare al equipo blanco no hay quien pare al equipo blanco y sin embargo los de Diego Pablo Simeone lo consiguieron por eso digo que somos capaces de lo mejor y de lo peor y por eso digo que a ver que partido nos depara en el día de hoy pero no confiarse es lo que yo le diría siempre a la plantilla a nuestra plantilla rojiblanca no hay mucha novedad en cuanto al once del equipo rojiblanco y luego por otro lado ¿no? en cuanto a los en cuanto a los del Feyenoord no juega no juega Santi Jiménez está sancionado creo ¿no? me lo dijisteis hace unos días Janko para Timber ojito Timber junto a Hueda y Igor uy uy Hueda 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 gol me cago en todo lo cagable tío gol del Feyenoord joder otra vez otra vez tío otra vez joder otra vez tío en serio en serio de verdad en serio es que lo he dicho antes el pase del Igor este no se va ni de mi abuela y aún así el puto balón llega a nuestra área pues otro más y gol del Feyenoord y gol del Feyenoord señores gol del equipo holandés de puta madre macho de puta madre tío de puta madre joder colega joder macho joder rozando el ridículo otra vez uy Dios mío tío otra vez Bitzel atrasado otra vez Bitzel que no llega a una puta carrera joder y Jiménez lesionado tío ya está bien macho ya está bien es que ya está bien uno viene aquí intenta tener mentalidad actitud positiva pero es que no se puede es que no se puede es que es increíble tío es increíble macho ni una puta carrera gana este señor ni una a no ser que esté bien colocado pero siempre va a ir por detrás siempre tío siempre siempre macho siempre voy a ver otra vez el gol porque es que en cuanto he visto a Bitzel perdiendo otra carrera ya he perdido el norte la verdad voy a fijarme en hermoso a ver fíjate que estaba bien colocado ahí Bitzel pero nada llega luego la carrera no llega como siempre eso sí le está cubriendo hermoso vale vale ya sé por qué sale en propio de hermoso la había parado Black la pelota la había parado Black no faltará siempre el típico comentario de turno de no Black podía haber hecho más en el gol o Black la había parado pero rebotó en hermoso y hermoso bueno pues por eso como rebotó en hermoso aquí rebotó en hermoso y entró en la portería pues por eso sale como como gol en propia de hermoso es imposible que estos lo hagan peor pero bueno a ver si Morata se marca aquí un gol no una vez más callando bocas mi queridísimo Morata ojito que recibe Saúl no Saúl Morata Morata gol 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 de quién de quién como no una vez más en el momento clave del partido cuando más hacía falta el señor vamos a hostilar que suben ojo al gol de Álvaro no fuera de juego no puede ser no no es no ah fuera de juego de Saúl no 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 a ver es gol o no es gol lo están revisando lo están revisando joder macho lo va a ver en el bar pero que vas a ver tío sacad las putas líneas y ya colega pero que vas a ver que vas a ver que vas a ver es fuera de juego o no yo creo que si eh yo creo que si tío me cago en la puta tío ah pero no toca Saúl pero no tocó Saúl a ver el pase va para Saúl pero no toca Saúl y nos lo van a eliminar como lo de como lo de Rudiger o que gol gol vamos vamos hostia vamos joder chaval joder que tensión macho que tensión tío que tensión bueno gente gol del Atlético de Madrid gol de nuestro queridísimo Álvaro Morata aka callando bocas eh aprende señor Hugo Félix esto es callar bocas esto es callar bocas y bueno una vez más hay que ponerlo ¿no? vamos a hostiar que tuve lo de este tío de verdad lo de este tío es brutal macho lo de este tío es brutal y se la pela tío bien Alvarito bien bien Alvarito bien que haríamos sin ti macho que haríamos sin ti Alvarito que haríamos sin ti macho de verdad un tío que se quería ir que no estaba bien con Simeone para que veáis no a pesar de oye yo quería salir yo estoy mal con Simeone yo no me siento a gusto siento que inclusive el Atleti ha saboteado mi salida pero oye tengo contrato y tengo mientras sea yo jugador del Atlético de Madrid con contrato en mano la verdad yo tengo que cumplir con mi contrato y cumplir con mi compromiso con el Atlético de Madrid para que aprendan otros para que aprendan otros para que aprendan otros aquí podemos ver que el que está adelantado es Saúl vale el que está adelantado ahí es Saúl el del centro es Morata que es el que acto seguido luego después de ese pase creo que es Coque o de Paul después de ese pase Morata marca el gol entonces claro Saúl no toca el balón ahí lo vais a ver no Saúl está en fuera de juego vale Saúl está en fuera de juego pero Saúl no toca el balón pero claro influye ahí está influye en la jugada porque el defensa del Feyenoord si Saúl no hubiese hecho eso el defensa del Feyenoord no habría hecho esa cagada ese pase que le ha dado ahí a Morata ahí está para que marque el gol entonces en principio el gol es ilegal creo con reglamento en mano creo que es ilegal mi opinión ya la sabéis de esto la dije cuando anularon aquel gol a Rüdiger que esto me parecía una absurdez la verdad esta nueva norma me parece una absurdez lo dije cuando anularon el gol a Rüdiger y lo digo también ahora la verdad me parece una absurdez pero creo que el gol tenía que haberse anulado con reglamento en mano ojo Saúl ojo Saúl oye Saúl de nuevo nada nada pero como no has metido eso como no has metido eso cabrón como no has metido eso tío que ha pasado que ha pasado por qué no has metido eso tío joder macho bueno Antoine ya ni hablemos porque Antoine seguramente marcará después sabes o sea Antoine ni hablemos porque Antoine seguramente luego va a marcar ojo gol del Feyenoord otro gol del Feyenoord otro gol del Feyenoord otro gol del Feyenoord no es broma otro gol del Feyenoord somos un meme somos un meme tío somos una mierda joder hostias tío de verdad que ridículo macho en serio no podemos estar 5 segundos sin hacer el Notas de verdad 5 segundos tío que ha pasado a ver que ha pasado aquí a ver ahora que ha pasado quien coño ha roto el fuera de juego hermoso tío otro rebote y pum otro puto rebote tío otro puto rebote joder otro puto rebote hostias tío otro puto rebote y el otro fatal colocado macho es que si no falla uno falla otro si no falla otro de verdad que partidito de hermoso eh que partidito de hermoso macho que partidito de hermoso tío el que está pidiendo un aumento este tío está pidiendo un aumento de salario en su contrato cobrando 4 netos cobrando 4 netos hostia que poca vergüenza eh que poca vergüenza macho de verdad con Santiago Jiménez este de 9 nos meten 5 no seguramente si jugase Santiago Jiménez no nos marcarían o sea ganaríamos no porque es lo de siempre o sea cuando viene un equipo débil hacemos el ridículo hacemos el parguela tío luego de repente viene un equipo super tocho que como el Real Madrid tío pleno de victorias el Real Madrid hasta ahora nadie excepto el Atleti le ha podido meter mano y le ganamos ¿no? y con solvencia si hubiese jugado Santiago Jiménez iríamos ganando tío pero como no juega y viene el equipo débil pues evidentemente hacemos el puto parguela tío hacemos el puto parguela macho corner ojo que está Godín viendo este bochorno además está Godín viendo mira que cara tiene mira que cara tiene Godín tío mira que cara tiene Godín macho es que es un bochorno lo que está viendo macho es un bochorno Godín cogerá y dirá coño pero este será el Atleti en el que yo estaba hace 5 años 6 que se supone que estaba creciendo más pero esto que es si están haciendo el ridículo que ha pasado aquí ojo Bitzel palón para Antoine gol venga vamos coño carallo gol del Atleti no se lo creen ni ellos Samuel Lino se duele el árbitro habla con Rodrigo de Paul y me la pela gol del Atlético de Madrid gol del Atlético de Madrid gol de quien ha sido a ver el corner balón que tiene ahí Saúl rebota Lino Lino centra rebota en el jugador del Feyenoord otro rebote Bitzel ha dado Griezmann no ha dado Griezmann gol de quien de quien de quien de Antoine Griezmann que no se cree ni el ah si le ha dado en plan chilena una chilena un poco churra pero bueno ha marcado wow mamma mía chaval vaya gol vaya gol más absurdo cuatro rebotes bueno también te digo ellos los del Feyenoord también han marcado de rebote o sea que más da que marquemos nosotros de rebote bueno gente nos vamos al descanso con un 2 a 2 en el marcador nos vamos al descanso con un 2 a 2 en el marcador goles de Álvaro Morata y de Antoine Griezmann los expertos calladores cerradores de Bocas en el estadio Civitas Metropolitano nos vamos al descanso con un 2 a 2 de momento solo un puntito que se queda en el Civitas Metropolitano un puntito que se iría rumbo a Holanda y un punto que no sé se lo queda infantino o a lo mejor se lo dan al Real Madrid por fair play se lo dan ese puntito al Real Madrid no lo sé pero de momento nos vamos al descanso con un empate a 2 ¡OJO! ¡GOL! 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 del Atleti GOL de la dupla de ataque la dupla de ataque formada por ¿quién? por A ver, ¿qué ha sido? A ver, ¿cómo ha sido el gol? El pase de Azpi, Azpi para Lino Hostia, fuera de juego, no me jodas No me jodas, ¿fuera de juego también o no? Ah, vale, estaba en fuera de juego Griezmann Y Morata no, Morata no Bueno, golito, mi gente, golito de Alvarito Morata Doblete de nuestro actual Pichichi El Pichichi de la Liga Santander El Pichichi del Atlético de Madrid Nuestro 9 de confianza, el señor Álvaro Morata Bueno, mucho ojito, ¿eh? Aquí el gafe, el señor Wanker gafe Que lo gafa todo Recordemos cuál fue mi pronóstico 3 a 2 Bueno... Me conformo con este 3 a 2 Me conformo Hostia, pues líderes Líderes, ¿eh? Bueno, hostia Al final, después de... De... De tanto sufrimiento Iríamos líderes Aunque si la Lazio gana el Celtic Si la Lazio gana el Celtic Se pondría co-líder con nosotros, ¿eh? Se pondría co-líder Está ahí el balance Ojo, penalti Amarilla para Lino Hostia, entonces es penalti, ¿eh? Hostia Se ha tirado, cabronazo Se ha tirado Y fuera del área, ¿eh? Fuera del área Cabrón, te has tirado, tío Te has tirado O sea, pero no es que haya Un contacto que tú digas Yee, chee, bueno... No, no Se ha tirado descaradamente, macho Se ha tirado No me jodas, tío Pero de verdad Que descarada es la gente A veces, tío Cabrón, te has tirado, tío Cabrón, te has tirado, macho Te has tirado, colega Te has tirado, tío No me jodas Ha sido amarilla, eh, a Lino Ha sido amarilla, eh, a Lino Encima Ha sido amarilla, eh Gol del portero Cállate, cállate Cállate, espérate, espérate El córner, eh Cállate, tío Cállate ¿Qué hace el portero ahí? Menudo cabronazo, eh El portero Eso es humor, eh Eso es humor, tío Y no tiene gracia, macho No tiene gracia, tío ¿Qué ha hecho el portero subiendo al córner, macho? ¿Eso qué ha sido? ¿Ha sido humor? ¿Ha sido humor? Hostia, macho No me jodas No, pero no ha marcado, tío No ha marcado No ha marcado Hostia, macho No, no, vamos No, otra vez el portero subiendo, tío Otra vez Marcadle el puto gol, tío ¿Qué hace arriba, tío? No me hace gracia este humor No me gusta este formato No me gusta este formato de humor, eh No me gusta No me gusta Pero ¿qué hace el portero subiendo otra vez, tío? Vaya cachondeo Cógesela Quitársela y marcar un gol, tío Otro córner ¿Y qué? Y volver a subir, ¿no? Y vuelve a subir el portero, macho Y vuelve a subir el portero, tío Hostia Eso que, eso ya es un golpe psicológico, ¿no? O sea, el vato quiere sabotearnos, ¿no? ¿O qué? Y se cae ¡Chuta desde ahí! ¡Chuta desde ahí! Joder, es que no tenemos la pelota ni siquiera, tío Coged la pelota y chutad desde ahí, colega Que se jodan Que se jodan ¡Que la coja alguien del Atleti, coño! No puede ser No puse Bien, bien, bien ¡Chutad desde ahí! ¡Si no está! Y la chutan fuera, tío, de verdad Vaya meme de jugadores, eh Y sale Ilias Costis Y digo, por fin quita a Vichel y lo quita por Morata, tú Bueno Sin comentarios Bueno, quedan dos minutos, tres Vamos ganando de una Lo podría llegar a entender Pero no No lo entiendo, la verdad No lo entiendo Otra vez Sube el portero, tío Otra vez Vuelve el portero a su portería Para volver a subir, seguramente Tío, pita ya el final ¡Hostias! Final, final, final Final, final Por fin, macho Por fin, por fin, por fin Final del partido Atleti Tres Feyenoord Dos Y me da a mí que alguien Aquí en este stream Me da a mí que alguien aquí en este stream Ha ganado su porrita, ¿no? Me da que aquí alguien en este stream Ha ganado su porrita, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Eh, Kiliquad! ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Llamadme Nostradamus, eh Llamadme Nostradamus Que he acertado Mi porrita, bro He acertado mi porrita